¿Cómo utilizamos el Internet para facilitar ciertas transacciones, ya sean personales y de ocio, como descargas, acceder a videos o a ciertos programas, y nos vemos más expuestos a ataques cibernéticos, ¿verdad? Esta es la razón por la cual nosotros escogimos este tema, ¿verdad? Y nos pareció importante mostrarles y llevarlos a ustedes esta información, ¿verdad? Para educarlos no solo como usuarios, sino también como desarrolladores que estamos y nos estamos formando, ¿verdad? Para aprender ciertos tips para evitar ser estafados. Voy a apagar mi cámara para evitar ahí cualquier interlección y dar inicio con el taller. Ok. Esta es nuestra página. Aquí hay un video que ya lo va a reproducir mi compañero Douglas. Esta página tiene mucha información, ¿verdad? Cerca de métodos o de diferentes métodos que estafa. Acá hay un video, ¿verdad? Como para que más o menos veamos qué es lo que es un robo de identidad, por decirlo así, en la vida real. Entonces, si gustan, me ayudas ahí. ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que pasa? 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 para atenderlas a final del taller. Gracias, Douglas. Las ventanas de emergentes o pop-ups, esto es uno de los métodos de estafa más importantes de los que yo les voy a hablar. Creo que a todos en algún momento nos ha pasado que estamos navegando en un sitio web o estamos haciendo alguna descarga de un archivo y que de repente se nos abre un anuncio, como una ventana, o por ejemplo, no sé, tal vez un descuento de algún producto o de una prenda. Otro ejemplo podría ser como que me gané un carro o un teléfono en concursos que no he participado o incluso hasta que si quiero conocer a alguna persona que vive a una cuadra de mi casa. A esto se le conoce como pop-ups o ventanas emergentes, que es cuando nos aparece de manera automática una ventana en el ordenador sin que nosotros lo solicitemos. Esto nos pasa casi siempre cuando abrimos un programa o cuando cambiamos de un programa a otro o como mencioné anteriormente, haciendo una descarga. Simplemente si nosotros no queremos ver este anuncio, pinchamos la X y listo, nos salimos del anuncio. No siempre estas ventanas son buenas, ya que muchos hackers la utilizan para estafar a los usuarios que navegan por la web. ¿Cómo hacen esto? Bueno, ellos muestran o mandan mensajes que indican que el sistema o el ordenador está en riesgo y que necesita algún soporte inmediato. Y por desgracia y la astucia de estos malintencionados, de estos hackers, ellos envían estos mensajes cuando de verdad nuestro ordenador o la computadora se encuentran problemas, haciendo que esta coincidencia sea confiable para el usuario o para uno y uno termina cayendo en la trampa. Otro método que les voy a hablar, que es importante también que utilizan los hackers, es el ransomware. Este lo considero una pesadilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense en un día normal cualquiera, llegamos a la computadora, la encendemos y que de repente nos encontremos un mensaje en toda la pantalla que dice ransomware. Eso significa en español, ¿verdad? Secuestro de datos. ¿Cuál es el objetivo o qué es exactamente lo que hace este tipo de estafa? Ok. Es un programa dañino que lo que hace es restringir accesos a los archivos importantes del sistema operativo y pide a cambio un rescate para evitar esta restricción. O sea, lo que hace es secuestrar datos importantes que nosotros tenemos en la computadora, ¿verdad? Ya sean fotos, videos, archivos de trabajo importante y nos pide un rescate económico a cambio, ¿verdad? Para recuperar estos archivos importantes. Por lo general, cuando estamos bajo este tipo de ataque, la computadora no sirve, ni el teclado no sirve, el mouse no funciona, simplemente sirven ciertos comandos como para uno interactuar con el hacker y poder hacerle el pago o el rescate que ellos solicitan, ¿verdad? Tenemos otro método importante también que utilizan los hackers para estafar por medio de las ventanas emergentes y son las páginas o formularios falsos. ¿Verdad? ¿Qué hace esto? Ok. Le ofrecen a los usuarios la información como que tenemos un formulario que prácticamente esos formularios son diseñados para que hagamos clic en un botón y esto nos va a dirigir a un sitio falso, ¿verdad? Y estando nosotros en este sitio falso, lo que hace es instalarlo, es un malware y esto lo que va a hacer es robarnos los datos de nuestro ordenador. Mi compañero Douglas, más adelante, él les va a explicar más a fondo sobre este tema, ¿verdad? De las páginas y formularios falsos. Y también existen los pop-on-det. Estos son ventanas que se abren igual, ¿verdad? De manera automática, pero por la parte interior, por la parte de atrás de la página en la que nosotros estamos navegando. Y el objetivo de este es no ser cerrado inmediatamente, caso contrario a los pop-on-det. Hoy en día, la mayoría de estas ventanas están bloqueadas por los buscadores y no generan mayor daño. ¿Verdad? Más abajo, en nuestra página web, nosotros tenemos cómo podemos prevenir estas estafas. Tenemos muchas maneras para evitar ser víctimas de estafas. Y les voy a comentar unas. Una sería el usar un buen antivirus, o que sea de nuestra confianza, preferiblemente. No abrir archivos de spam, ¿verdad? Desde el correo electrónico. Actualizar el antivirus, mantener actualizado el computador. Mantener siempre copias de seguridad de los archivos importantes que nosotros tenemos en la computadora. No utilizar discos, ni llaves USB, que en realidad no sabemos de dónde vienen. Hacer descargas en sitios que sean de confianza. No hay que sean gratuitos de cualquier lugar, de cualquier sitio web. Y si usamos una red Wi-Fi, la pública, verificar mejor, ¿verdad? Que sea una conexión VPN, para así nosotros poder tener un acceso a Internet de manera segura y mantener la privacidad de la conexión. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Douglas para continuar con otros métodos que existen de estafa. Adelante, Douglas. Gracias, Robert. Bueno, como lo comentaba mi compañero, yo voy a comentar sobre el otro método de estafa, que es por virus. Ahora, con el aumento del uso de la tecnología, más ahora en tiempos de pandemia, como mencionó Robert al principio, es bastante sencillo que las personas obtengan algún virus por desconocimiento o que otra persona de forma malintencionada lo genere. En este caso sería un hack. Entonces, yo les voy a mencionar más o menos qué es un virus. Y voy a explicarles qué es el phishing, qué es el spyware y algunas formas de prevenir. Bueno, básicamente un virus es un programa diseñado por un hacker que de forma maliciosa se incorporó sea en el ordenador, sea en el celular, que básicamente daña el equipo. Puede ser o que dañe el equipo físicamente, por ejemplo, que se ponga más lento, se ejecutan muchos procesos a la vez, o también, que según nuestro caso lo que estamos explicando, que induzcan al usuario a que caigan en una posible estapa. Que, pues básicamente a eso nosotros nos vamos a enfocar. Primero que nada, phishing es un tipo de virus, es el más común de todos. Básicamente consiste en engañar a las personas para luego lograr la información. Eso, bueno, en inglés viene la palabra phish, que es de pescar, como, para poner un ejemplo, lanzar una carnada o un anzuelo y que el usuario, por error o por equivocación o ignorancia, pueda caer en esa trampa y el hacker tener los beneficios. Generalmente los beneficios para ellos, ¿verdad? para los hackers es ganancias económicas. Pueden robar contraseñas, pueden robar tarjetas, números de tarjetas de créditos, PIN, Token, todo este tipo de cosas que generalmente los utilizamos todos los días si hacemos alguna compra por internet o si realizamos algún pago. Generalmente el phishing lo envían por correo. Es muy frecuente ver que llegan correos con links a páginas falsas, como mencionó Roberto, y que lo envían a una página falsa que precisamente tiene phishing, que ahí pueden ver los hackers, toda la información que usted ingrese. Más adelante vamos a mostrar un ejemplo de cómo sería. El phishing, a ser un virus muy, bastante común, pues ha tenido bastantes evoluciones, por decirlo de alguna forma. El más problemático de todos para los expertos de seguridad es el farming. El farming es una variante del phishing que se da cuando el usuario de internet ingresa a una página oficial, por ejemplo, pero previamente el computador ya estaba contaminado de forma programada para que cuando usted ingrese a cierta página, cierta dirección, lo redirija a una página diferente. Por ejemplo, si yo quiero ingresar a la página del Banco Nacional Banco Nacional de Costa Rica, pues aquí estoy tratando de entrar a la página oficial del Banco Nacional, pero puede ser que si yo tengo mi ordenador contaminado con un farming, cuando yo ingrese a esta dirección de acá, que es la oficial, me redirija a otra, puede ser con BNCR, BNCR.fi.co, por ejemplo. Entonces ya eso es otra dirección. Y pues generalmente lo que hacen es que ingresan una página, pues similar o prácticamente igual, para engañar al usuario, haciéndole creer de que ingresa a una página oficial. Este es el más problemático porque el usuario no se da cuenta. O sea, el usuario trata de ingresar a una página oficial, pero realmente no. Entonces, por eso según los expertos es el más problemático. acá está cómo funciona el farming, que es básicamente lo que les mencionaba, que el computador los redirige a una página falsa. Y por eso es menos probable detectar el fraude. También el phishing ha tenido otras variantes, que es el phishing por correo, como he mencionado, es el más común. Eso generalmente lo envían masivo. Le envían a todas las personas de una corporación grande, por ejemplo, la caja costarricense. Le envían a todas las personas, funcionarios de la caja, en ese ejemplo, un correo diciéndole, por ejemplo, ingresa a esta dirección para tener el espacio de correo más amplio, por ejemplo, con ese lleno tan rápido o cosas así. El objetivo siempre es engañar a la persona ofreciéndole algún beneficio. Sin embargo, realmente es una trampa. El spyware, el spear phishing, perdón, eso va más específicamente específico o dirigido. Por ejemplo, ese sí es ceñido, para decirlo de alguna forma, hacia una empresa o un tipo de persona en específico. Generalmente es como administradores, gerentes o personas, personas de alto grado, ¿verdad? Y también muy vinculado está el walling. El walling en español significa pesca de ballenas o de peces gordos. También se parece mucho a este de acá, porque su objetivo es pescar o atrapar a personas con de bastante valor. Atrapar información muy delicada o también que los puedan estafar y ganar mucho dinero. Ese sí es como muy especializado. Por ejemplo, igual con administrativos o gerentes. Otro método de estafa por virus es el spyware. El spyware básicamente es un grabador de pulsaciones. Por ejemplo, si mi computadora está infectada con spyware, se me ejecutan programas a segundo nivel, ¿verdad? Que me graban todas las pulsaciones. Dentro de esas pulsaciones quedan grabadas toda mi contraseña, por ejemplo, o el número de PIN que yo ingreso para ingresar al Banco Nacional. Ese tipo de información puede quedar grabada ahí. De ahí viene el nombre, que es spyware, que viene de espiar. De esa forma, otra persona externa a mi computador y obviamente sin mi consentimiento puede tener acceso a mi información porque la está espiando. Bueno, pues el objetivo principal es eso. Robar información, por ejemplo, contraseñas, tarjetas de crédito. También se ha vuelto frecuente el uso del espionaje para temas publicitarios. De esa forma saben, por ejemplo, si encuentran que a mí me gusta ver páginas de carros, por ejemplo, me bombardean con publicidad de carros haciéndome caer en alguna página falsa donde yo pueda meter alguna información privada. Entonces, pues hay bastante peligro con el spyware. También se ha vuelto de moda el spyware por teléfonos celulares se lo envían por WhatsApp o por Facebook o alguna plataforma y pues ahí su teléfono se contamina y pues ya básicamente otra persona tiene el control y puede ver toda su información confidencial. Bueno, nosotros también al haber investigado toda esta información pues nos dimos a la tarea también de buscar formas de prevenir cómo ser estafados por un virus, ¿verdad? La más importante tener un antivirus robusto y de alta confidencialidad uno puede buscar foros y así y buscar cuál es el mejor antivirus en el mercado. Yo, por ejemplo, utilizo Panda me parece muy bueno ahorita voy a mostrar algunas de las características que tiene. También elegir un proveedor de servicios de confianza por ejemplo yo he visto en Facebook por ejemplo que dice si me pagan tanto al mes le doy tantos megas de velocidad de internet entonces ese tipo de cuestiones puede parecer atractivas para el usuario pero pues puede ser peligrosa. También otra de las más importantes es tener malicia saber de que si yo voy a hacer un movimiento hacer alguna transacción o algún tipo de eso puede ser que sea una estafa entonces pues tener cuidado y siempre revisar URLs y ese tipo de cosas también se pueden buscar en foros a ver qué tan confiable es una página web antes de hacer ahí una compra o antes de descargar ahí un programa y también tener cuidado con los los links a los que se ingresan en el correo por ejemplo que le envíe un correo con algún link de algún formulario entonces tener cuidado y saber de dónde proviene ese correo acá yo tengo una de las mejores algunas de las características de los mejores antivirus del 2021 el McAfee también tiene compatibilidad con cualquier dispositivo electrónico entonces lo puede utilizar en la computadora teléfono tal bloquear páginas emergentes de internet o digamos que también si usted ingresa a un sitio que es categoría peligroso él se lo bloquea directamente eso también lo tiene otros antivirus y también bloquea virus anitroyanos también todos ellos tienen unas características en común todos están a demanda de proteger al usuario entonces de todos los diversos tipos de virus que hay por ejemplo el panda es especializado en la protección contra el spike también ofrece acceso remoto como decía Roberto acceso a VPN para hacer una conexión bastante segura y también un file acá tenemos otro que es el Kaspersky es bastante conocido por muchos también tiene características similares a los demás y el white defender acá en nuestra página nosotros bueno algo que no lo mencionó Roberto al principio es que nosotros diseñamos esta página con programación y bueno pues diseñamos esta página de forma tal que si un usuario está en esta página y le interese este antivirus por ejemplo lo pueda comprar directamente lo envía a la página oficial que es bastante importante eso dentro de las páginas web que los envíen los los hipervínculos y este tipo de cosas los envían a páginas oficiales y en este caso este sería la página oficial de white defender de pide defender y pues ahí poder hacer la compra del antivirus y así con todos los demás en ese momento le cedo el paso a mi compañero Roberto para que continúe con las con las prevenciones gracias yo les voy a decir ciertas prevenciones verdad desde el punto de vista del desarrollador como les comentaba al inicio verdad como el desarrollador puede proteger a los usuarios en sus páginas la primera pues sería lo que es contar con un certificado SSL esta sigla significa Secure Socket Layer o capa de conexión segura esto es un estándar de seguridad global o sea para que un desarrollador haga una página y no sea de confianza a nosotros como visitantes debe tener este certificado para autenticar la página y así mostrarle al visitante que el sitio no es falso y es seguro eso es como cuando nos dirigimos a una página ya sea de un banco o cualquier sitio web por lo general en lo que es el URL el HTTP trae un candidato eso quiere decir que tienen ese certificado SSL también también otro es la educación que es educarse con los controles de seguridad para aumentar la seguridad de estas páginas web informarse mantenerse informado y actualizado acerca de los peligros y las brechas de seguridad porque cada año los hackers vienen como siendo como más intenso a la hora de buscar esos huecos para poder hacer fallar una página web y hacer lo que es la estafa y por último tenemos lo que es la autentificación CAPTCHA ¿verdad? esto lo utilizan muchos sitios web que son como las imágenes que vemos cuando ingresamos a diferentes sitios web ¿verdad? que ahí ingresamos nuestro usuario y nuestra clave ¿verdad? y mientras la página está verificando que ese usuario y esa clave es correcta nos pone como una prueba donde nos preguntan que escojamos cuáles imágenes tienen un semáforo o en cuáles hay puentes o señales de tránsito ¿verdad? esto lo hacen estos sitios para verificar que no somos un virus ¿verdad? que si no que el usuario que ingresamos en la contraseña que ingresamos son realos ya que un virus no puede ni generar usuarios ni generar claves ni solucionar este tipo de pruebas ahora le voy a dejar con mi compañero Douglas que les va a decir las prevenciones desde el punto de vista de usuario y él les va a mostrar una actividad que preparamos para este taller adelante Douglas gracias Roberto si bueno nosotros el objetivo principal de mostrar las prevenciones es pues poner los dos puntos de vista tanto de nosotros como futuros diseñadores de páginas web que nos puede tocar en algún trabajo y asegurarle a nuestros clientes que las páginas van a ser seguras y bueno también está la parte de usuario que es el que les voy a mencionar este verdad para que nosotros que pues constantemente estamos utilizando páginas web también tengamos medidas de seguridad verdad como lo mencioné antes lo principal es el antivirus eso tipo se evita muchas muchos dolores de cabeza como se podría decir porque nos pueden como vemos pueden robar información nos pueden estafar pueden robarnos verdad mucha cantidad de dinero y este verdad es bastante importante el uso de paypal no sé si tal vez alguno haya utilizado paypal es bastante frecuente para el que lo desconozca paypal es una plataforma con que bastante robusta y asegura al usuario que con una cuenta en paypal este ya no tiene que estar ingresando los el pin ni los números verdad de la tarjeta de crédito ni la fecha de vencimiento ni los números de seguridad sino que eso ya previamente está configurado en la cuenta paypal y haciendo de que sea bastante seguro igual por ejemplo si usted compra que se yo en amazon verdad algo con una cuenta paypal y le llega algo que no es lo que usted solicitó o compró más bien este ellos hacen un estudio en la empresa de paypal como tal para ver cómo le pueden resolver al usuario y pues en bastantes casos pues le han tenido que devolver el dinero entonces es bastante seguro y pues es útil y en verdad y otras otra forma de estar seguro como usuario es tener buenas prácticas primero la malicia después también estar cambiando las contraseñas periódicamente yo sé que actualmente tenemos contraseñas que para el banco que para el trabajo la computadora el gmail todo verdad pero es bastante importante tener distintas contraseñas necesitar cambiándolos esto como medidas de seguridad y para asegurarnos de que nuestra nuestra información vaya a estar segura verificar la seguridad en los sitios web como comentaba mi compañero asegurarnos de que las las páginas que ingresamos tenga el certificado SSL para asegurarnos de que la información que se envíe desde nuestra computadora hasta el servidor externo la compañía donde se ha montado la página vaya o se dirija por decirlo de alguna forma sin ninguna interferencia o alguna intersección por otra persona y la detección de sitios falsos también ahí nos va a ayudar el antivirus y también la malicia que puede tener las personas bueno esta es nuestra página esto fue lo que desarrollamos tanto mi compañero Roberto otra compañera que no está presente el nombre de ella es Hidaguada y Murillo ella pues nos ayudó bastante y pues mi persona en este momento voy a dejar de compartir pantalla un segundito nada más para preparar la actividad es solo un segundo gracias Dios gracias también comentarles a los compañeros presentes que si tienen alguna duda recordar hacerlo por el chat verdad para poder contestarle cualquier duda esperamos nada más que mi compañero Lucas inicie la actividad ok bueno para esta actividad la actividad se llama Wildchark este posterior a que hagamos la demostración les voy a explicar un poquito qué es Wildchark para eso necesito que alguno de alguno de los que está presente en la charla en el taller nos ayude para hacer una demostración entonces no sé si alguno nos puede colaborar nada más sería solicitar el control verdad de algún compañero ahí que quiera participar para que compañeros Google desde el control y puedan ahí participar por cualquier cosa esta página que están viendo acá es el router de mi casa entonces pues no hay ningún problema nada más quiero mostrarles de que un sitio categorizado como que no es seguro pues la forma en que una persona o un programa se podría dar cuenta la información que uno ingresa si uno no tiene cuidado entonces pues no sé si alguien nos puede colaborar por ahí ok bueno si no este no sé si si ahí tenemos al compañero Freddy hola compañeros buenas noches buenas noches solicitar el control y ahí el compañero te va a explicar ok bueno la dinámica es así esta página de acá como les comentaba es el router de mi casa por eso está acá esta es la dirección esta es la visualización de la consola web y pues esto es para simular que si nosotros entramos a una página que no es segura en verdad según un ejemplo y nosotros ingresamos acá un nombre de usuario y una contraseña este hay formas de poder averiguarles entonces no sé ahí si nos puede ayudar con un nombre de usuario y alguna contraseña este verdad cualquier cosa que usted describe como ven como ven ahí el nombre de usuario este si se puede ver y ahora pues podemos ingresar ahí en alguna contraseña en este en este caso antes de darle login pues claramente ni Roberto ni yo sabemos cuál es la contraseña que está ingresando Freddy pero bueno al momento ya hay término Freddy no consulte sí señor ok gracias en ese momento le damos login y pues bueno la contraseña obviamente es incorrecta este hay formas de averiguarlo por ejemplo yo tengo este programa que es el wiretower yo voy a detener el servicio antes de iniciar la la el taller yo lo puse a ejecutar es lo que lo que se encarga es de grabar o ver el tráfico que hay en mi red entonces mediante este filtro de acá él me va a encontrar este todo lo que sucedió en en ese transcurso entonces acá pues aquí puede durar un toquecito porque ya llevamos una hora de de clase ¿verdad? de taller pero como ven acá ya lo lo encontró y pues bueno aquí nos va a mostrar cuál es la contraseña que el compañero Freddy nos 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 impresó ahí como ven aquí el el nombre de usuario es este de acá efe román y pues esta es la contraseña que ingresó Freddy entonces de esta forma con un programa como este se puede averiguar cuál es la información por ejemplo si en este caso Freddy hubiese ingresado una contraseña por ejemplo con aquel ingreso al trabajo o si él hubiese ingresado ahí el nombre de tarjeta de crédito o la contraseña el PIN ¿verdad? pues yo con este programa ya lo hubiese averiguado y claramente hay programas mucho más robustos que no es necesario que estén este acá ejecutando sino que se ejecuta en segundo plano y pues la persona ni siquiera se da cuenta entonces bueno de esta forma ya nos nos dimos cuenta cuál es la contraseña que ingresó Freddy entonces nada más es importante tener ese dato para posteriormente cuando vaya a iniciar sesión en cualquier página o vaya a hacerle alguna compra siempre asegurarse este que el sitio sea seguro entonces pues esa sería la primera este actividad que tenemos no sé si tiene alguna consulta si este gracias Douglas este bueno compañeros cualquier consulta verdad les repito puede ser por el chat este de momento bueno quiero darle las gracias a mi compañero Douglas por por la actividad verdad y por temas de tiempo queremos saber de verdad si si tienen ahí alguna alguna duda de lo contrario quedaría en el chat y nosotros le vamos a contestar por medio del correo este para finalizar este este taller verdad quiero quiero agradecerles por por todo el tiempo que estuvieron poniendo atención nosotros hicimos esta investigación una investigación grande la verdad entre los tres fueron bastantillas horas ahí investigando y la verdad aprendimos mucho sobre este tema y queríamos y esperamos que que a ustedes también este tema les haya ayudado un poco a tener esa malicia verdad que que tenemos que tener a la hora de de que nosotros eh andamos navegando por la web eh eh si querías como dijimos durante todo el taller eh decirles que la mayoría de formas o prevenciones que podemos nosotros buscar comprar ya sea antivirus o lo que sea son casi que las mismas es más que todo tener cuidado tener esa malicia como les digo de eh a la hora de navegar no entrar a cualquier sitio web verdad y por último les les voy a compartir por medio del chat un link verdad un de un formulario donde ustedes pueden poner sus sus comentarios en relación de de esta actividad con sus puntos de mejoras que ustedes notaron durante este taller para nosotros mejorar en un futuro eh bueno eso es de nuestra parte verdad todo Roberto sí dime perdón este ahí tenemos una consulta en el chat de doña María Carmen dice este cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron en el desarrollo en el desarrollo ok bueno la mayor bueno tuvimos varios la verdad se nos complicó la compañera el día de hoy verdad que por temas ya de mayor fuerza de trabajo si este y no nos pudo acompañar entonces tuvimos que que prácticamente y correr verdad sacarnos un plan B para para poder desarrollar este taller la verdad es que si si nos costó y nos gustó mucho el hacer este taller le pusimos bastante más que todo por por aprender a la hora que hicimos el código la verdad es que no fue fácil tuvimos que investigar mucho bueno mi compañero ahí le está compartiendo un poco del código a la a la profesora la verdad que nos ayudó bastante los tres mi persona Douglas la compañera también nos nos ayudó ahí estuvimos horas muchas horas conectados entre los tres tratando de hacer esta página lo más llamativa y lo más completa para para poder llenar este estas dudas y ser más cuidadosos a la hora de estar en lo que las páginas web no sé si mi compañero Douglas tiene algún comentario también sí bueno con respecto a dificultades este pues pues si hubieron como dice Roberto hoy tuvimos que correr bastante pero este y bueno la mayor fue que tuvimos que dedicar muchas horas muchos fines de semana verdad porque pues es una investigación profunda y bueno el objetivo nuestro siempre fue mostrarles a ustedes algunas formas de prevenir que al final se convirtió en una forma de educar a usuarios actuales y a futuros diseñadores que también pues es es bastante importante tenerlo en consideración y y y y pues sí básicamente esa fue la mayor dificultad que hubo digamos tener que investigar para poder presentarles a ustedes un buen un buen trabajo y y también la verdad es que nosotros aprendimos bastante tuvimos que aprender a programar cosas que no no sabíamos entonces tuvimos que investigar le pedimos ayuda a la profesora ella nos dio las bases nosotros tuvimos que terminar de pulir invertir muchas horas por dicha nuestro nuestro grupo de trabajo fue fue muy bueno tanto la compañera Irawadi que que no está ahorita con nosotros este Roberto y también personas nos tuvimos una buena una buena disposición para poder trabajar bien y este la mayor dificultad que tuvimos fue pues en resumen hoy y hoy verdad por la por el tema de Irawadi que no estuvo presente pero igual ella nos nos colaboró bastante y la parte del código que sí fue bastante bastante rato no sé si ok ahí veo que ya les compartió la la evaluación por el chat de Teams correcto no de nuestra parte muchas gracias a todos de verdad esperamos que este taller haya sido de su agrado haya cumplido con sus expectativas y como repito tener esa desconfianza agradecerle a doña María Carmen también que estuvo con nosotros y eso sería ahí si nos pueden ayudar con el link les agradecería mucho muchísimas gracias y que tengan buenas noches